Y bien, ¿cuál es el plan para hoy? No perderé tiempo por ahí. A partir de hoy seré super papá. Trabajaré mi hora del almuerzo para llegar a casa a tiempo. Asegúrate de guardar un gran pañal sucio para que yo lo cambie. Y tú podrás tomarte la noche libre, Bob. Genial, así que nos vemos en la seis en punto. ¡Seis en punto! 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 ¡Doce en punto! ¡Medianoche! ¡Cielos! ¡Qué pieza tan divertida! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Junior! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, nada! ¡Oh, qué alivio! Por un segundo creí que estabas enfadado conmigo.